Ok, una persona bien, yo la defino Te voy a definir como una niña que a mi me gustaría Con la que yo me quisiera casar Exacto, exacto Bueno, yo diría una niña con valores Porque yo desde chiquito tengo valores, ¿no? ¿Como qué valores? Valores, valores, desde chiquito O sea, desde chiquito a ti te enseñan valores, cabrón Todos los valores Sí, claro Yo soy católico Puta, a mi una persona sea del estatus social que sea, cabrón Pero si esa persona cree en Diosito No mames, cabrón Para mi es, puta, de huevos, cabrón O sea, la fe es importante para mi Para mi es importantísimo, cabrón Sí, para mi también Importantísimo Mira, yo te voy a ser sincero A mi no me gusta ir a misa, al chile Yo en pedo Lo que tú quieras, cabrón No lo voy a decir aquí, pues Pero Pero pues tengo mi rat Hay tiempos para hacer cosas, cabrón O sea, hay tiempo para agarrar la peda Hay tiempo para cotorrear Hay tiempo para trabajar Hay tiempo para estudiar Y hay tiempo para rezar, cabrón Oye, ¿qué buscas de una niña bien? O sea, dime más cosas de lo que para ti es una niña bien Mira, he tenido He tenido novias que, pues A mí me han desilusionado Y no quiero decir que yo soy un pan de Dios Porque tampoco lo soy, si me entiendes Yo también tengo mis errores, pero ¿Qué busco yo en una niña? Puta Primero Que sea católica, cabrón Eso para mí es esencial ¿Es más importante eso? Que esté guapa Ah, no A ver, rebea Yo estoy en un antro No me voy a ir con la fea, cabrón Ah, bueno Entonces, antes de la religión ¿Te importa que esté guapa? Me voy con la guapa, obviamente Pero ya conociéndola A lo mejor ahí Digo, ay, cabrón No me gusta su pinche personalidad O Está muy hueca, cabrón ¿Sí me entiendes? Bueno, pero ya después de eso Que sea católica Luego Mira, yo tengo Yo tengo un trauma, cabrón Yo me fijo un putero En la sonrisa, güey No mames Yo no soporto Y perdón, pero güey Ya vete que me estás preguntando Yo no soporto que a una niña Se le vean las encías, güey Ahí está Puta Y obviamente sí Pero volviendo al concepto de niña bien O sea, ¿cómo defines niña bien? Porque las encías igual es mucho objetivo, ¿no? Niña bien Niña católica Con valores No, a mí no me gusta una niña Que A mí me gusta una niña, güey Que yo llegue a su casa Y que sus papás Me vean con cara de mamón, güey Así ¿Cómo de mamón? Que me intimiden sus papás, güey ¿Y qué te intimidaría de sus papás? Puta, güey Pues Es que si Si me intimidan sus papás Quiere decir que es una niña bien, güey ¿Pero qué ¿Qué te intimidarían los papás? Contame algo Dime algo que te intimidaría Pues a ver Pues obviamente Su papá De que quién es A mí me gustaría O sea, a mí me gusta Que sea alguien importante Y no, y que le pregunten a ella De que quién es Y de dónde es Y qué hace Y qué estudia ¿Sabes? Que aseguren la estira Claro, claro Eso quiere decir Que es una niña que vale la pena, cabrón Claro, güey O sea Yo no puedo andar con una niña que Que llegue de after Y sus papás Ah, sí, no hay pedo Ah, sí Porque jamás la tomas en serio, güey O sea, no hay forma, güey Oye, pero por ejemplo ¿Prefieres que sea güera, morena? Yo tengo Güera, güey ¿Muera? Sí, güey, güera Güey, me maman las güeras, güey Pero nunca se han dado con una morena Sí, sí han dado con morenas, güey Pero Pero mira La belleza es irrelevante, cabrón O sea Tú puedes conocer a una güera A mí me atraen las güeras, cabrón Hay un dicho que dice La La El físico atrae La personalidad enamora, cabrón